muy buenas gente del youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de underhell y a partir de ahora creo que voy a poder conseguir que los vídeos se vean con mejor calidad porque tenía un problema cambie de programa de grabación y este programa que estoy usando ahora tiene un error muy 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 estúpido con perdón pero es que los avis los archivos en formato avi porque yo grabo en avi para que me sea más ligero y perder menos fps los archivos en formato avi no los detecta bien y cuando lo estás editando se ve todo horrible he estado buscando soluciones durante un montón de tiempo y no vi absolutamente nada no sé qué pasa últimamente con google que busque lo que busques puedes encontrar todavía algunas cosas pero hay otras que no se me parece absurdo tío no es como antes y bueno que bajada de fps que iba a decir sí bueno que ya encontré la solución la solución es simplemente en verde bueno lo grabó en avi y luego con el propio programa de grabación luego los porto en mp4 y con mp4 ya no da ese problema estoy diciendo me parece muy 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 estúpido pero bueno que se lo va a hacer bueno vamos a continuar ahora vamos a ir a una nueva ala no he mirado cuál es pero bueno si estamos antes en el ala este este ano al revés vale este es el ala este y es fácil esta zona es pequeñita pero a ver respecto a dificultad creo que puede ser a lo mejor incluso más más jodido que la zona anterior porque aquí las hordas es más difícil evitarlas el otro lugar era más abierto y este es más cerrado hay lugares donde te puedes saltar y limpiar hordas pero se dificulta un poquito más vale macio es el que tiene más razón a ver si me dejan hablar vale ahora necesitamos cinco cartas como han dicho que no necesitaban tanta palabra para decir algo tan básico va a haber gente aquí mira ya lo están diciendo aquí no sé cuánto tiempo podremos contener esta situación no hemos recibido ninguna orden en más de 72 horas y hoy perdimos 17 personas más esta cosa se está extendiendo estamos haciendo todo lo posible para contenerla estamos separando todo a todos en pequeños grupos sólo nos comunicamos a través del personal de seguridad y minimizamos el contacto con grandes grupos de personas es decir que aquí ya ha llegado el virus ahora me ha dado por leer un panel de estos y me estaba arrepintiendo sobre la marcha vale lo dicho zombies cartas que sé dónde hay cuatro de las cinco que son hay otra que no sé pero sé que está en la primera planta hay tres en la primera planta y dos arriba y tenemos que rescatar también los supervivientes y como siempre porque las me da aquí increíble se bajan los fps a lo loco vale la puntería de siempre no hubo pensado que viene una horda ya de primeras que tiene toda la pinta eso están viniendo todos los que están por ahí vale 11 balas de pistola armadura llevamos a tope no podemos coger más así que bueno ahí se queda y vamos a pasar y ojo que todavía hay gente eh nada que a este a este no lo consigo dar a ver justo se ha agachado vale tres balas y voy a bajar un poco el volumen porque como siempre lo escucho muy fuerte hay como una posición en la que miro lo que baja los fps es muy 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 loco mirando para allá no sé qué será lo que baja los fps esperemos que no sea muy constante vale vamos por aquí aquí bueno esto puede ser una pequeña zona segura aunque de esquina sobre todo si esta puerta que le está molestando nos pueden dar no 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 vale vale esto ya sirve de lugar seguro vamos a ver si tenemos aquí recursos meh tenemos escopete tenemos casco ah bueno se está resaltando ahí el punto guardado vale elevadores por ahora no hay que acceder eso para el final primero tenemos que ir a la cocina y la primera carta si no recuerdo mal estaba aquí vale luego había una en una piscina que hay aquí y luego la tercera de abajo es la que no me acuerdo baños no no creo que esté aquí tan cerca de la otra pero no perdemos nada en revisar ah y puede haber supervivientes aquí dentro como siempre vale le vamos a dar la escopeta si la quieres coger estaría genial si 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 soy eme pero coge eso eso de ahí eso tú escopeta escopeta tú ya has conocido venga cógela venga pues nada ven conmigo no te alejes anda le vamos a llevar directamente a la base porque este vamos si ya con arma es muy fácil que muera sin arma no tarda ni ni dos segundos a morir como venga una horda voy a cerrar rápidamente las compuertas hoy no sé hoy está el día tonto ya no solo por fallos del ordenador y tal está habiendo unos bajones que no entiendo bueno le llevamos rápidamente a la base lo bueno que la puerta ya está abierta no tenemos que esperar el cypher lo único malo que al estar cambiando al estar intercambiando esta puerta con la de allá la palanca de medio siempre ha activado un un cargando y el cargando es largo es más largo que los otros no sé si me estoy tirando un minuto y medio con cada espera de estas vale vamos rápidamente para no perder tiempo veis ahora llegamos por esta zona por ahí abajo donde empezamos el juego vamos donde empezamos el capítulo 1 y ya no tenemos que ir por ahí ya incluso esta puerta está cerrada así que ya solamente llegar aquí y a ver puede haber uno o dos supervivientes yo por si acaso no os confiéis si veis uno echad un vistazo extra por si acaso hay alguna persona más vale y mientras le habla voy a hacer una cosa voy a quitarme una venda porque vendas es que me sobran voy a coger la lata que es de las cosas que más esta mina recupera y bueno ya hay bastantes supervivientes aquí a lo tonto a ver agua y voy a ir rápidamente a mirar seis suministros porque no nos vendría mal un poquito de munición de oye amigo me quiero dejar pasar no vendría mal un poquito de munición de de pistola quería ir a echar un truño si no no se que pasa hoy que cada cada x hay un bajón de fps lo bueno que no es constante pero es molesto y no se sin sentido porque también está dando aquí a ver han traído una escopeta munición de de metralleta munición de francotirador creo no estoy seguro y munición de pistola bueno es todo aleatorio ya os digo podéis encontrar aquí cosas guays cosas no tan guays pero bueno la munición siempre viene bien aunque no sea mucha y bueno ya eso ni lo reviso porque últimamente no da nada vale respecto a misiones por ahora las estamos haciendo todas ya no hay ninguna pendiente hasta más adelante así que por eso nos podemos dar con un canto los dientes seguimos yendo por la derecha vamos a hacer la exploración en círculo estoy viendo que con la pistola voy a hacer mucho mucho ruido pero bueno hemos venido a jugarla vale lo he dicho ascensores todavía no restaurante si hemos pasado ya por aquí hay un antajo que conecta el lado izquierdo con el derecho y esto está genial si os viene una horda aquí os defendéis que os flipas bengalas no las uso la iluminación es un poco extraña y aquí llegamos al otro lado que me das tontería os lo dejo ahí para mostrarlo pero vamos voy a seguir haciendo el círculo vamos a la bahía médica porque tenemos que conseguir una tarjeta creo que es por aquí cambio de música cambio de música o mira dios el lagazo que vengan que vengan que vengan o que no vengan a ese le he fallado no sé si habrá muchos se ve que hay un par ahí en la puerta a ver si les atraigo vale voy a dar otro más por allí pero bueno vamos a ir por el otro lado y ya vamos limpiando y hay gente también por aquí por lo que estoy escuchando no sé qué puerta la que están abriendo tan constantemente pero bueno ya le veremos otro bajón de de FPS extraño están por allí voy a traer a los que están por esa zona vale por ahora bien recordad si veis un zombie con un arma mejor que la vuestra cogedla en un principio la peor de todas creo que es la 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 arma esta roja la llave la llave inglesa luego la porra y por último la mejor de todas sería el hacha creo que no hay más armas bueno hemos alcanzado un punto de control y estoy escuchando al zombie ups ya venían todos aquí a liarla otro bajón extraño no sé no sé qué está pasando hoy no sé a qué se debe porque encima acabo de reiniciar el ordenador no tengo nada abierto no sé es muy extraño lo que está pasando hoy pero bueno espero que no influya mucho la grabación no hay suministros de comida extraño no ha cocinado sin comida literal creo que aquí no hay carta en esta cocina no solo había en la otra pero bueno no está mal echar un mistazo simplemente por los recursos que puedes conseguir vale vamos a ir a la siguiente otra vez otra vez música de gorda me voy a esconder porque creo que si nos escondemos y no se llega a poner la música turbia es como que se pasa vienen vienen y no la van a liar lo que estaría guay es si les tiro una radio a lo mejor no pueden abrir esa puerta otro lavazo le voy a abrir la puerta así lo que pasa es que no me siento muy seguro aquí todo lo bien que había hecho estos vídeos se me está liando en un momento menos mal que aquí he pillado justamente la mitad y no parece que me pueda andar uff o si no me gusta apuntar porque soy muy lento ya apuntando con esto y encima que tengo una apuntería horrible ya lo sabéis pero bueno y la radio esta me ha servido de nada para hacerme daño a mi mismo eeeh algún casco para recuperar lo perdido es lo que decía en otros vídeos que podéis ir muy bien y en un momento liaroslo todo pero bueno no pasa nada seguimos yendo bien muy muy bien además lo que pasa es que ha sido muy raro en el vídeo anterior ni una horda y aquí dos subidas parece que querían compensar algo más por aquí oh mira un spray me voy a echar uno y voy a coger el otro mira hemos perdido armadura pero hemos ganado vida lo bueno que creo que antes estamos dejando cascos y cosas por ahí así que sin problema otro superviviente más voy a comerme una bolsa de estas si me cojo otra dime por favor que tú cojas la escopeta voy a coger voy a coger las es que queda poco por explorar no quiero dar tampoco muchas vueltas voy a llevar al superviviente me la voy a jugar ya os dije que no es aconsejable hacerlo pero que más que más vamos a hacer si es que ya sería dar mucha vuelta muy bien los suministros madre mía si es que ya no sé qué dejar amigo mira me como una manzana no si tomamos con 101 de vida no he encontrado la tarjeta mala suerte vale ahí hay una carta un par de zombies a ver si el tío este hace algo que te has quedado pillado con nada vale ven aquí ahí le cuesta eh lo que no sé es por qué no hacen caso los supervivientes le das al botón de de que te sigan o de ordenarles que vayan a algún lado no sé es que no sé qué le pasa a este tío la verdad y no dispara bueno ahora bien vale esta tarjeta es importante tenemos un punto de control con el rehén genial vamos les llamo rehénes pero supervivientes mucho suministro no sé seguimos en dificultad difícil ¿no? sí no sé muy bien todo vale no no otra vez música de tensión no dios si no tengo nada para madre mía por favor que no muera que no muera solo pido eso ven conmigo por favor por favor tres sordas en un momento no es que mírame como yo daño si hace falta con tal de que no moras pero vale aquí se nos salía mucho antes de que empiece la oleada nos vamos nos vamos corriendo porque las oleadas son que cargues aparecen no se borran es como que están calculadas o no sé y mira una horda yo solo me la puedo encargar ¿viste tío? no mira la inteligencia de los humanos es 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 horrible por favor por favor muévete 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 que viene la horda que mueve la horda que viene la horda que viene la horda corre 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 y no mires atrás amigo nos tenemos que ir nos tenemos que ir ya nos tenemos que ir ya vámonos 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 oh dios dejamos a este superviviente y ya creo que deberían de estar todos los de los de esa zona Terry ¿no vienes a recibir a este superviviente? Terry Terry mira he encontrado a un superviviente oye no entiendo nada en esta vida no entiendo nada nada voy a probar a hacer una cosa no sé es que no sé como hoy están las cosas tan horribles voy a probar a cargar el otro lado y a volver a cargar este a ver si se soluciona y si no pues a cargar el control de nuevo y vamos a recargar a ver si ahora se detectan el superviviente de verdad no entiendo no entiendo nada de lo que está pasando hoy no entiendo nada 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 pero a ver ya a ver si ahora no se buguea Terry ni se buguea el superviviente a ver ven por el centro por el centro y ahora antes de que empiece la horda creo que tenemos unos segundos nos vamos por lo que veo tienes que ir muy centrado porque si no te quedas en los bordes matalos que tú puedes creo yo cerramos la puerta dios hoy estoy casi hasta por tirarme de los pelos nada no sé es como que está muy bugueado el rehen he estado indagando y una posible solución es volver por el ala este a ver si viene el cypher si otro lagazo extraño ahora deberíamos de volver por aquí ya conocéis esta zona y yo pensaba que no íbamos a volver más pero bueno a ver si arregla al menos el bug esto no arregla una mierda he mirado por internet y la solución que me han dado es simplemente entrar y salir entrar y salir y entrar y salir vamos a volver a la zona anterior esta puerta se ha cerrado la abro no sé está siendo ahí el día extraño podéis probar varias soluciones podéis probar tanto la de ir por ahí dar el rodeo que ya habéis visto como se hace o la que he estado viendo la última que he visto es gente que ha dicho que lo que hacen es además con este superviviente no sé que mal programado está simplemente recargar esta zona y para recargar esa zona es tan fácil como estar aquí e ir activando las palancas en plan cerramos el núcleo activamos ahora el cargado la transición y sería hacer esto sería ir pulsando la palanca en medio todo el rato para ir recargando esta zona ahora sí por dios pero bueno ya sabéis cómo arreglar este fallo si os da y queda envidia así que si alguien tiene alguna vez este tipo de problema con el NPC ya sabéis cómo arreglarlo mira con el coño que me habéis dado ni me interesa quiero mi luteo y me voy una vez tenga lo mío ya me voy os digo adiós y no me importa nada de lo demás vale munición de pistola ah bueno seguramente munición de la metralleta que dejé antes vale y ya podemos seguir madre mía por culo que has dado amigo y ya recuperamos nuestra escopeta de verdad traumatizado lo bueno que en principio no debería haber más supervivientes y ya no tenemos que andar dando más vueltas en un principio todavía tenemos que coger las cartas y todo ojo esto va a ser una maravilla en edición y ojo no hemos acabado ahí recordad que antes de abandonar esta zona se estaba a punto de iniciar una horda así que esa horda no la vamos a comer ahora voy a guardar a ver si paran si paran los lagueos recurrentes estos raros no sé es que hoy veis la música la música y lo bueno que ya tengo este sitio pilladísimo para que vengan para que vengan misión ah bueno claro si no me ven la horda se debería acabar muy rápido vale estoy aquí no me escucháis uy mirad estoy pateando cosas no eso no a ver si se calman un poquito con las hordas que no es necesaria tanta horda a ver ya no sé y esto si el episodio de apagón decía yo que era el de bugs nada que ver nada que ver este box de texturas suele pasar pero en otro lugar aquí suele pasar cuando cargas una zona y vuelves a una zona anterior que a lo mejor ya no debería de haber vuelto otra pistola láser eso es curioso dos pistolas láser tío eso no suele no lo he visto nunca estoy escuchando zombies no sé si los escuché a vosotros también sí, sí las texturas están un poco un poco mal lo dejo activado están muy 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 mal las texturas hoy bueno todo en general otro lavazo extraño y aquí que fue donde empezó la oleada en un principio voy a ver si ya luteo bien sin tener que preocuparme por supervivientes a ver me apuro con esto y falta una carta falta una carta que bueno habrá que buscar oh mira un sprite por si acaso perdón el silencio es que estoy como siempre concentrado escucho mucho zombie pero mucho y me falta una carta abajo que seguramente esté en una de estas aulas que me haya podido dejar antes más sprites no sé hoy todo es extraño hordas que no paran bugs con npcs más suministros de los que no deberían de dar en verdad que no me quejo me gustan los suministros pero es extraño tanto suministro en dificultad de ciclo más botiquines ya tenemos tres localizados mira voy a llevarme uno voy a pecar de llevar menos vendas pero pero mira ya que me dan tanto botiquín no lo voy a dejar ahí tirado vale en la cafetería ya estuvimos puede que haya a lo mejor una carta en esta cafetería y yo la haya ignorado pero no no a lo mejor estaba en el almacén y no la he visto otro cambio de música otra horda más no sé si el cambio a quien venga le pateo la cabeza y a toman por culo de verdad lo de hoy es horrible voy a tener pesadillas con el episodio de hoy y ojo que me estén intentando golpear y todo a ver es normal pero digo que en algún momento a lo mejor lo consiguen porque tampoco es que estén muy lejos y si yo les puedo dar ellos también me pueden dar si pillan el punto bien dios lo de hoy es horrible solo quiero encontrar esa carta esa carta que falta y dormir una semana vale otro lagazo mira donde está la carta vale tenemos la tarjeta las cartas de abajo tenemos que tomar el ascensor hacia arriba y arriba es todavía más peligroso que aquí otro cambio de música por lo menos tenemos punto de control aquí ahora y a ver cartas la primera está aquí en un banco y la segunda que me va a costar más localizarse donde está pero me pierdo aquí siempre esto es un poco laberíntico hay una habitación corre 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 vale a ver si se recupera el lag me voy a comer una barrita de esta de chocolate y cogemos esa y aquí nada más tocaría ir a la siguiente sala esto básicamente iría en círculos pero vamos voy a ir por la derecha porque en la izquierda veo que la han tapado uff 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 veo venir una horda que te cagas veo venir la horda encima creo que he dado toda la vuelta en círculos para llegar al mismo lugar ah pues no ah ah vale pegando saltitos que felicidad ¿no? así ya trama y viene otro cambio de música ah pues no no sé ya estoy obsesionado con los cambios de música vale a ver me voy a comer lo que voy a coger otro zombie más escucho por ahí me estoy quedando sin va le voy a aguantar un poco más la munición de pistola condenados al fracaso condenados al fracaso a ver aquí que hay aquí donde está la carta aquí donde está la carta la última carta está aquí y justo es una música de horda estamos muy 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 jodidos ahora mismo muy jodidos van más zombies por ahí corriendo ahora necesitamos encontrar una especie de pasarela esa aquí y en esta pasarela está la tarjeta del ascensor y tenemos un lugar medio seguro para unos cuantos segundos a ver nos comemos un sándwich os dejo esto para que lo leáis nosotros no vamos a ir ya vale porque en esta planta no hay supervivientes ahora es cuando la cago bueno por si acaso tenemos guardados para volver pero no no debería haber ahora el objetivo es llegar a un ascensor vivos joder por dios lo hemos hecho chicos ya la jegla y tira la tarjeta a los chicos para que puedan usar también los ascensores para subir y ahora estamos nosotros en cabeza creo que estamos hemos pasado de nivel 1 al nivel 3 si no recuerdo mal y en este punto de control que va a haber aquí lo vamos a dejar continuaremos en el siguiente vídeo vale hemos conseguido todas las cartas también en un principio todos los supervivientes y en el próximo vídeo pues ya seguiremos en esa planta consiguiendo las últimas cartas que quedan y continuando con la historia así que bueno espero que os haya gustado este capítulo lleno de movidas raras y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo vídeo